Hola, mi nombre es Carlos Sotomayor, soy de Costa Rica, tengo 28 años. Mi experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en transnacionales, como Red Bull, Coca-Cola y Nestlé. EUD Business School fue una de las opciones que se me brindó aquí en España. La decisión fue tomada más que todo por una recomendación. La gerente de recursos humanos de Nestlé, la cual me recomendó la universidad ya que ella había estudiado acá y por ello se llevó a cabo, tomada la decisión de llevar a cabo el máster acá. Nuestro proyecto es la comercialización de chocolates Berra Bites en Costa Rica. La idea del proyecto surge acerca de la necesidad de un snack natural. Las herramientas que EUD me dio para plasmar el trabajo como tal son desde el día número uno de clases. Pues en realidad es una gran satisfacción, ya que el premio debe haber quedado como el mejor proyecto de la promoción nuestra. Personalmente muy satisfactorio, ya que fue un proyecto que estaba pequeño en su momento, que se fue madurando, que ya actualmente está en marcha en Costa Rica y que ahora aparte del hecho de haberlo estructurado bien y plasmado como un proyecto final, pues le brinda a uno todas las herramientas para tratar de transmitir todos los conocimientos que uno aprendió acá a ponerlos en marcha en Costa Rica en este caso. Yo en realidad le agradezco a EUD, en realidad a todos los profesores, su colaboración, pero si uno en realidad lucha por lo que quiere y concentra todas sus energías en que las cosas salgan adelante y agarra todos sus conocimientos y los canaliza a una sola cosa y a un solo objetivo, pues las cosas salen adelante y se pueden dar los proyectos que uno quiere.